Música Creo que eso es también algo importante que esta es una empresa poblana la cual va a manejar el palenque y el casino gustaría comenzar para decirles que este palenque como ustedes ya ven el cartel está plagado de grandes artistas es uno de los carteles que en los últimos años hemos visto con mejor calidad Bueno, pues como ya les comentaba José Luis, somos una empresa del 100% poblana dedicada al espectáculo especialmente ahorita nos estamos dedicando a lo que son palenques y casinos y bueno, pues ahora sí que arrancando un poquito en el tema quisiéramos convocarlos para que puedan acompañarnos 2 de abril empezamos ya como casino y palenque quiero recalcarles que vamos a estar abiertos de lunes a domingo los 39 días de la feria nos quisiéramos invitar a que puedan conocer las instalaciones del casino en especial tenemos un horario de 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde pueden acompañarnos para conocer vamos a tener alrededor de 18 mesas de juegos de azar estilo Las Vegas como Bacará Blackjack Dado Juleta entre otros juegos y bueno lo que es el palenque pues como podrán ver arrancamos el 4 de abril con Los Ángeles Azules que ahorita es un grupo del momento y pues es un es un talento que los podemos invitar y convocar para que puedan disfrutar en la Semana Santa después de los días santos pues ya para que nos puedan acompañar el día sábado recalcar que comparado con la empresa del año pasado estamos tratando de de hacer precios mucho más accesibles para todo el público polar y de todas las zonas conurbadas del estado de Puebla ya que tenemos este gente que siempre nos visita de Veracruz Oaxaca Guerrero Querétaro León y desde el día de mañana vamos a tener a la venta todos los boletos en superboletos.com y este y en las taquillas de superboletos vuelvo representando a la empresa superboletos como comentaba Jorge el día de mañana ya estamos saliendo a la venta a través de nuestra página www.superboletos.com además de todos los puntos de venta que manejamos aquí de alguna forma nos sentimos honrados de que nos hayan escogido como boletera bueno en todo esto por la trayectoria que hemos tenido aquí en Puebla la confianza del público que nos ha dado al comprar vía nuestra página de internet concedente y con todos nuestros puntos de venta que bueno tenemos una gran variedad en los puntos de venta la idea es acercarle a todos los clientes la posibilidad de comprar y con esa facilidad y confianza para que ellos puedan tener la taquilla en sus manos además de que bueno nos están invitando vamos a poner dos puntos de venta adicionales que son aquí en el Marble y en el Holiday Inn también vamos a poner también puntos de venta que son puntos de venta que ya la empresa viene manejando de tradición que no los queremos hacer a un lado sino al contrario sumarnos para que la taquilla les llegue mucho más cerca a los clientes y tengan esa confianza de poder comprar con toda tranquilidad en ese aspecto pues ahorita hemos trabajado en conjunto con el gobierno del estado y con protección civil gobierno municipal también y en el aspecto de seguridad las instalaciones se está cuidando mucho el detalle de que sean instalaciones dignas seguras y aptas para todo el público que nos visita tanto de Puebla como de estados conurbados que como bien es sabido ya es una feria muy famosa a nivel regional y esperemos posicionarla nosotros como empresa a nivel nacional como la mejor estamos iniciando Palenque Casino el día 2 de abril e iniciamos variedad el 4 de abril con Ángeles Azules y terminamos el día 10 de mayo con Paquita la del barrio entre otros talentos pues traemos a Julián Álvarez Gerardo Ortiz Alejandro Fernández Emanuel y Mijares la novia de América Lucerito que desde hace 10 años no se presenta en Puebla y menos en un Palenque entonces esperamos buenas expectativas para que nos puedan acompañar a ver a Lucerito también traemos a Lupita D'Alessio que también ya tenía rato que no cantaba en Palenques el Buki que tenía cerca de 3 años que no cantaba en un Palenque y menos en Puebla entonces como te vuelvo a repetir traemos un elenco variado yo creo que de primer nivel para todo el público en general si claro la venta de boletos va a aparecer a partir del día de mañana 28 de febrero y va a ser por puntos de venta de superboletos.com en internet o en taquillas de superboletos vamos a contar también con dos taquillas adicionales que es el Hotel Royalty en el Zócalo de la ciudad de Puebla y el Chloe Armario la 31 a Poniente y Boulevard Atlix la capacidad de 5.900 personas claro que si pues digo de antemano los invitamos a que nos puedan acompañar a partir del 2 de abril tenemos un espectáculo impresionante para todo el público poblano y de otros lados conurbados esperemos nos puedan acompañar y degustarse también no nada más con el Palenque y con las variedades sino también con el casino que contamos con 18 mesas estilo Las Vegas como es Bacará Dados Ruleta Texas Black Jack entre otros juegos ¿no? Black Jack Black Jack Black Jack Black Jack